Alrededor de 200 alumnos de las 8 normales de Michoacán se manifestaron realizando pintas y colocando una manta en las puertas de una embotelladora refresquera para llamar la atención de las autoridades estatales y federales para resolver sus demandas. Realmente lo que buscamos es que nos volteen a ver, aquí en el estado no nos hacen caso, no voltean a vernos, entonces la situación de esto es que las empresas presionan al estado. La vocera de los estudiantes señaló que no cesarán en sus movilizaciones en la capital michoacana hasta que no se resuelva la problemática del plan integral de las escuelas normales. El plan integral que quieren implementar en las escuelas deja a un lado la preparación por cuatro años que los estudiantes normalistas llevan en cada una de las instituciones. Al egresar ellos de estas escuelas salen y salimos como licenciados en educación preescolar. Lamentablemente esta reforma viene a quitar el nombramiento como tal. Al lugar llegaron autoridades estatales acompañados de elementos de seguridad para entablar un diálogo con los jóvenes, teniendo preparados al otro lado de la calle personal antimotines para evitar que cortaran la circulación de la calzada a la huerta. Para Cuasar TV, César Hernández